La instrucción es que no se les retenga los salarios, los sueldos a los trabajadores, al Servicio del Estado, a nadie, ya lo he dicho en otras ocasiones. Retener el pago del trabajador es pecado social. Y si creen que no tengo fundamento para decirlo, revisen la Biblia, aunque les moleste a mis conservadores, porque es un buen libro. ¿Le podría pasar los datos? Sí, sí. Entonces, estamos procurando pagar puntualmente, ya no hay esas demoras, estamos resolviendo los problemas en Michoacán. Les quiero decir que la mayoría de los despedidos de manera injustificada durante el gobierno anterior por la mal llamada Reforma Educativa, todos han sido reinstalados, faltarán muy pocos, pero un día les voy a hablar de eso, de cuántos fueron reinstalados maestros.